qué tal gente hoy voy a hacer un arroz estilo norteño que va a tener un sabor así con culandros a payoloche y también otro que voy a poner por supuesto va a ser una carne totalmente distinta que va a ser cecina y chorizo de la selva de hecho hace unos días hice un pequeño tour más o menos de 23 días en la selva exactamente en tarapoto los sauces y también por supuesto llegamos a lamás en lamás es donde hicimos una receta que pronto por supuesto lo van a ver en el canal y por supuesto me compré unos cuantos kilos de chorizo y también de cecina esto es como para hacer algunas recetas en esta ocasión siéndoles honesto totalmente siempre las recetas son a mi estilo esto va a ser una fusión así como que norteña y también con la típica carne de la selva que vendría a ser la cecina y el chorizo esto también es como para salir de la rutina y por supuesto probar como que no sabores nuevos como para no aburrirnos de lo mismo de siempre para esta receta voy a utilizar aproximadamente como 300 350 gramos de cecina esto de la carne tiene un sabor espectacular tiene ese toque ahumado lo cual este tipo de carne también ya es precocido yo lo voy a cortar de este tamaño aproximadamente como para un bocado esto como lo voy a utilizar después voy a ponerlo en un pequeño recipiente la misma cantidad casi de chorizo esto de igual manera tamaño de un bocado como ambos carnes ya son precocidas esto lo voy a poner junto no hay ningún problema y estos son algunos vegetales que voy a utilizar toquecito de hierbabuena esto es muy aromático súper fresco espinaca también le voy a poner como para ayudar a dar bastante color más que sabor esto aporta bastante color y también por supuesto poquito más de cantidad de culantro cilantro como algunos países lo conocen faltable vamos a comenzar vamos a utilizar también amarillo zapallo loche esto le da un sabor espectacular norteño un toquecito de kion faltable ajos por cierto existe varias formas como para hacer este tipo de salsa yo lo voy a llevar a saltear todos los vegetales pero antes tenemos que hacer al mise en place un corte relativamente grande no tiene que ser un tamaño perfecto esto igual a los finales lo vamos a llevar a licuar lo vamos a llevar a procesar hay algunos que comienzan haciendo el adrezo con corte bruno la verdad no hay mucha diferencia pero a mí en lo particular como me sale mejor la textura de la salsa es de esta manera llevarlo a saltear también utilizamos por supuesto de amarillo también ocupamos trocitos relativamente pequeños de ajos pelado también ocupamos zapallo loche aquí tengo casi como 70 gramos esto por lo general puedes utilizarlo con toda la cáscara o la otra opción también es retirar la cáscara yo lo voy a utilizar con toda la cáscara igual la salsa me va a salir un color un toque verde así que no hay mucho inconveniente en eso de los cuales una cierta cantidad lo voy a poner el adrezo el resto voy a cortar unos trozos relativamente pequeño esto es como para que el arroz también por supuesto tenga un poco de textura esto si unos cortes cuadradito como si fuera zanahoria como esto no va para el adrezo pero voy a reservar por recipiente por separado y lo otro que le voy a adicionar va a ser un trocito pequeño de y casi el mismo tamaño del ajos y vamos a arrancar por supuesto haciendo el adrezo esto lo voy a hacer yo un sartén relativamente grande estilo wok puedes utilizar también por supuesto una cacerola aquí adicionamos toquecito de aceite vegetal dejamos que caliente unos cuantos segundos para luego recién agregar vamos a comenzar salteando los vegetales duro en este caso la cebolla que amarillo el ajos el y por supuesto también el zapallo loche siempre moviendo fuego intermedio unos 34 minutos más que suficiente y luego seleccionamiento que citó de sal como para que tomen sabor y por supuesto esto de la sala ayuda que sude con mayor facilidad toque de pimienta aprovechando que el adrezo se va cocinando en sartén voy a utilizar culandro me gusta utilizar con una cierta cantidad del tallo esto de la fibra también ayuda que la salsa salga súper cremoso y aparte por supuesto le da bastante sabor aroma también vamos a utilizar con un poco de tallito de las espinacas aproximadamente unas 67 hojitas de espinaca y de esto de la hierbabuena si sólo voy a utilizar la parte de las hojitas por lo general esto del tallito es un poquito duro en este caso sólo las hojas de la hierbabuena sólo estoy utilizando tres tallitos una vez que ya tenemos en este punto nuestro adrezo aquí voy a adicionar ahora sin la parte verde que vendría a ser filandro espinaca y la hierbabuena de igual manera con el adrezo lo vamos a integrar lo vamos a seguir cocinando unos 23 minutos tiempo suficiente como para que todos los sabores se amarguen muy bien por aquí tenía un poquito de chicha de jora reglazamos puedes utilizar también cerveza rubia cerveza negra y para que se vea un poco más caldoso incluso me va a ayudar a facilitar a la hora de licuar voy a adicionar de caldo de pollo esto muy aparte va a dar bastante sabor esperamos a que reviente un árbol así y por este lado en esta cacerola vamos a comenzar a hacer por supuesto nuestro arroz norteño con tocino y cecina toquecito de aceite para sellar el chorizo y la cecina esto por lo general ya es una carne precocida así que vamos a sellarlo más o menos unos 23 minutos el aderezo por supuesto lo vamos a llevar todo directo al vaso de la licuadora a este punto le adicionamos la salsa yo voy a preparar dos tazas y media de arroz de los cuales el caldo por supuesto le voy a vamos a considerar también la salsa aproximadamente una taza le voy a adicionar también aquí una taza más de caldo de pollo aproximadamente casi tres cuartos de taza más de agua zancaño limpia un poquito para la licuadora para retirar toda la salsa este punto vamos a rectificar la sal es importante vamos a tener en cuenta por lo general el chorizo y la cecina ya tienen sal suficiente vamos a considerar esto como para que no salga demasiado salado esperamos a que reviente el error para poder recién agregar el arroz porque ya tenemos ya el arroz previamente lavado a fuego un poquito alto esto lo voy a cocinar más o menos minuto minuto y medio para que la parte del líquido de la salsa baje casi al mismo nivel del el arroz otro que le voy a adicionar para esto va a ser alberjitas estoy acá simplemente vamos a regranar de esta manera no ves ya tenemos en este punto aquí voy a adicionar zapallo de lochin picado un cuadradito también por supuesto las alberjitas la última mezclada ahora sí esto es como cocinar un arroz blanco clásico vamos a bajar el fuego mínimo entre 12 a 14 minutos para darle un contraste mucho mejor a este tipo de plato voy a hacer un estilo chalaquita con cocona cebolla ají charapita por supuesto le vamos a poner también limón para darle ese toque de acidez voy a utilizar sólo una cocona vamos a retirar primero la parte de la cáscara como va a ser un corte chalaquita voy a aplicarle el corte cuadradito vamos a poner directo un recipiente aquí es donde vamos a terminar de adresar nuestra chalaquita de cocona los cuales de la cebolla sólo voy a utilizar la mitad de una cebolla relativamente pequeña tipo de corte lo mismo como la cocona corte cuadradito corte bruno muy aparte que esto le va a dar color también por supuesto le da textura esto de la chalaquita toque crocante toquecito de culantro o cilantro y cuánto de charapita vamos a utilizar esto sí es totalmente a gusto de cada uno hay que tener también en cuenta bastante que este tipo de de ají a pesar que es súper pequeñito pica bastante incluso más que el ají limo vamos a retirar la parte del tallito para comenzar yo voy a utilizar esto de aquí digamos lo más finito posible esto de hecho se consume con toda la pepa y donde encontramos todo el sabor el aroma tan peculiar de esto de la charapita lo otro que acostumbro hacer también es estar agregando sin de poco en poco dependiendo qué tan picante va quedando esto de la salsa de la chalaquita en este caso en los cuales vamos a utilizar también tres unidades de limón como para dar para darle ese toque de acidez ponemos al gusto una pizca de sazonador esto sí es opcional un troquecito de pimienta y por supuesto le vamos a poner aquí el zumo de tres limones y así es como nos queda la chalaquita de cocona lo otro con el que voy a acompañarle por supuesto va a ser plátanos para freír en este caso plátanos bellaco que vendría a ser ese toque dulce que le va a dar a esta preparación el tipo de corte que lo voy a poner va a ser en pequeñas rodajas de esta manera como esto platanito lo vamos a traer si es importante calentar una cierta cantidad de aceite como para que se cocine como para que se dore de manera uniforme por este lado pasamos a freír nuestros plátanos como tiene un corte relativamente delgado más o menos unos 34 minutos exactamente pasaron ya 14 minutos y por supuesto vamos a comenzar a granear nuestro arroz con chorizo y la cecina ahora sí no es que tenemos ya bien bronceado estamos a retirar siempre voy a poner un colador para descubrir todo el excedente de grasa de aceite que pueda tener siempre que aprovecho también viajar compro algunas artesanías como este hermoso plato hecho a mano esto lo compré de hecho en la selva en exactamente en lamas ahora sí pasamos a servir los platanitos fritos de este lado y para coronar también para darle ese toque fresco ácido picante a la vez he puesto la chalaquita de cocona bueno gente vamos a comenzar a probar por supuesto nuestro arroz estilo norteña que vendría teniendo cecina y por supuesto chorizo de la selva de por sí también ya sabemos que la parte de la cecina el chorizo de la selva es un sabor tan peculiar espectacular su manjar de dioses resalta bastante también el sabor ahumado peculiar de la cecina y del chorizo el arroz también vendría a hacer ese toque muy norteño que balancea muy bien el sabor siempre lo digo para que no se vea tan aburrido la comida yo siempre me gusta acompañar con una ensalita algo fresco en este caso hicimos una chalaquita de cocona la combinación espectacular esto de la cecina el arroz y por supuesto la chalaquita y también me gusta hacer algunas combinaciones como para poder balancear el sabor en este caso le pusimos platanitos dulce que también ayuda a que haga un buen contraste con esto lo cual en el peor de los casos si la chalaquita está demasiado picante el platanito hace que baje bastante el picante del ají vamos a ver amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieres agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chau